El grupo humano más sometido, más vejado, más esclavizado. En la historia de la humanidad, los derechos de la mujer le falta muchísimo al mundo todavía para equiparar, para respetar a la mujer como corresponde. La avenida parte con esta historia. En el libro cuenta de que una aldea de esclavos es totalmente capturada por los esclavistas y embarcada hacia el Caribe a trabajar en las plantaciones de azúcar. De un país supuesto que puede ser Cuba por sus similitudes. Puede ser Cuba o puede ser otra. Estas familias viven en la esclavitud, en las plantaciones. Cuando llega la emancipación de los esclavos, igual nadie los había preparado ni ayudado a hacer otra cosa que esclavos. Tratan de no tener contacto con la civilización y de qué van a vivir. Deciden las familias de ahí de que las mujeres van a ejercer la prostitución y los hombres las van a proteger a la vera de los caminos. ¿Sabes lo que está pasando acá? Me doy cuenta que mi subconsciente me traicionó porque en las tres novelas las mujeres terminan haciendo lo que quieren y reivindicándose. Me encontré con un editor joven, con una pequeña editorial, pero con una gran fuerza de trabajo. Ha importado libros de Argentina. Él llega, él habla, él se preocupa por el libro, él se preocupa por la obra de él. Él va, habla con los libreros, trata de presentar, o sea, hace un trabajo que las grandes editoriales no hacen. Él va, habla con los libreros, trata de presentar, o sea, hace un trabajo que las mujeres van a proteger a la obra de él.